Fin de la paralización de la Dirección General de Aeronáutica Civil y los aviones comerciales retornaron a la loza del carril sur de Talcahuano. Es que si el martes no andaba nadie en el terminal aéreo, la situación cambió radicalmente 24 horas después, con la llegada de los primeros vuelos procedentes de Santiago. En general las demandas me parecen bastante bien, pero lamentablemente a alguna gente le provocó algunas dificultades. Bien, dentro todo bien, pero bueno, no se puede hacer otra cosa. Fue algo que nos complicó de un día para otro y no nos afectó tanto porque no teníamos el viaje y no era de trabajo, era de placer, así que no hubo problema. Usuarios tranquilos tras la movilización y algunos que al fin pudieron arribar a la región del Bío Bío, tras tener que incluso quedarse en el norte, es el caso de la UD Conce que debió permanecer en Arica tras disputar su encuentro con San Marcos el lunes por el campeonato nacional, volvieron a Concepción en el primer vuelo disponible. Nosotros teníamos vuelos de regreso el martes 15 a mediodía, así que tuvimos que ver y esperar que nos dijeran cuándo podíamos volar. Afortunadamente conseguimos una alternativa en nuestra aerolínea, significa que el club tuvo que asumir un costo adicional a lo que teníamos planificado, pero la idea era volver lo antes posible con el plantel a Concepción. Mientras unos llegaban, otros partían, al menos esta vez los vuelos no tuvieron inconvenientes. Cada cual tiene derecho a protestar por sus derechos, digamos, y bueno, nada que hacer. De acuerdo con los argumentos, me parece que tienen razón, ahora que los pasajeros, pero en todo este tipo de cosas, de actividades humanas, siempre hay alguien que sufre un poco, ¿no? Pero bueno, el resultado final parece ser justo. Una movilización de 24 horas que dejó conformes a los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, al menos así lo expresó en vivo por TVU Noticias Edición Central, su máximo dirigente, en el Vío Vío. Estamos contentos porque logramos nuestro objetivo, demostramos al gobierno que despertamos, pero vamos a estar en un estado alerta, si no tenemos una respuesta que nos deje tranquilos, satisfechos a todo el gremio, vamos a tener que llegar nuevamente a una paralización que creo podría ser una paralización indefinida. Terminal aéreo que volvió a su normalidad tras más de 30 años de no registrar una paralización, al menos por los funcionarios de la DGAC. Fin de la movilización por ahora y los aviones que nuevamente comenzaron a despegar desde Carril Sur, con los pasajeros del Vío Vío que al fin pudieron concretar sus viajes.